... ...damos como inaugurada la exposición que en esta mañana está plasmada aquí en el ayuntamiento... ...que tiene como inicio hoy un 8 de marzo y que va a estar durante todo el mes de marzo... ...una exposición con el nombre de Puzzle de Papel... ...un mensaje que viene muy englobado con las imágenes de las fotografías... ...que van a estar puestas aquí en nuestro patio de cristales... ...haciendo referencia a la mujer, es una imagen fotográfica, un autorretrato también de la mujer... ...en diferentes situaciones, diferentes espacios y ámbitos también... ...de cómo nos sentimos las mujeres a lo largo de nuestras vidas... ...o cómo seguramente nos hemos sentido muchas de nosotras... ...y nos vamos a ver reflejadas en estas fotografías que como digo... ...van a estar puestas aquí en el patio de cristales a partir de hoy, 8 de marzo... ...hasta el 31 de este mes vigente... ...así que animamos a la ciudadanía que pueda visitar las instalaciones de nuestro ayuntamiento... ...y pueda visualizar esta exposición maravillosa... ...que traslada como tal un 8 de marzo reivindicativo por los derechos de las mujeres... ...y donde se han armado pues las situaciones de muchas mujeres siendo de referente para muchas de nosotras. ...surgió durante la pandemia, durante el estado de alarma... ...la que hicimos una especie de juego entre nosotras... ...en la que Rocío generaba imágenes y yo les ponía texto... ...y yo escribía texto y ella pues buscaba imagen... ...y hemos intentado hablar un poco sobre las distintas capas, roles y vivencias de la mujer... ...para profundizar un poco más en la parte humana... ...y que no sea tan polarizado como algunas veces vemos en ciertos personajes femeninos... ...pues audiovisuales o literarios y demás. El papel, el origami pues como objeto de que es maleable... ...se transforma, evoluciona, aguanta y resiste... ...como centro de la imagen y del movimiento todo generado a través de los textos... ...y bueno animar a la gente a que venga... ...a que nos comente en redes sociales qué le ha parecido... ...porque todas las imágenes y todos los textos... ...pueden parecer un poco no simples pero tienen mucho contexto detrás... ...y nos gustaría saber la opinión de todas las personas... ...que visiten la exposición. ...como centro de la imagen y de la imagen y de la imagen y de la imagen y de la imagen. ... ...como centro de la imagen y de la imagen y de la imagen y de la imagen.